Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos. En esta ocasión chicas les traigo un diseño para esta temporada de primavera de calorcito ya que se aproxima. Y pues aquí les traigo esta recomendación o este video o este diseño para que ustedes tomen lo que les sirve, lo que no, pues déjenlo pasar de largo. Aquí para empezar estamos aplicando la perla de color amarillo, este color es de Fantasy Neos, es el amarillo piolín. Vamos a estar aplicándola como siempre del área de peralte hacia área de punta, como ustedes saben yo manejo de esta forma el acrílico. Siempre pincelé los laterales, la punta y todo eso para que el acrílico quede correctamente y no me quede más grueso de un lado que del otro. Aquí a continuación lo que están observando es la aplicación de la perla del área de cutícula. De igual manera con la punta del pincel yo la llevo hacia lo más alto del área de cutícula y después voy a difuminar muy bien hacia área de punta todo el residuo que me llegue a quedar. Eso lo vamos a llevar a punta. Recuerden chicas no llegar a esa área de cutícula, solamente es un milímetro separado del área de cutícula y eso es todo. Otra recomendación chicas, otra cosa que les quiero platicar es que hoy estoy utilizando el monómero de Fantasy Neos, el de secado rápido porque ya como les he dicho anteriormente en mi casa pues hace frío y el acrílico lo manejo más líquido. ¿Cómo les puedo decir chicas? O sea el acrílico se me hace más líquido, se me está escurriendo en las aplicaciones entonces tuve que optar por comprar el monómero de secado rápido de Fantasy Neos. Estamos utilizando el pincel número 10 de la marca de estudio, creo que es el 10 o el 8, es un pincel muy bueno chicas. La verdad está súper recomendadísimo, está muy 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 padre. Y pues bueno como pueden observar aquí ya nos pasamos a la uña del dedo medio, ya la terminamos, ahora vamos con la uña del dedo índice. Recuerden chicas que estos videos pues son los que voy a empezar a subir, he estado entre subiendo y no subiendo pero ya creo que me voy a poner las pilas y poder subir más videos a más seguido para ya estar al día con el canal chicas. Aquí apliqué la última perla en el área de cutícula o una de las últimas perlas y de igual manera la voy a difuminar tratando de quitar el residuo del área de los laterales de la uña para evitar que toquen piel y así pues me quede un trabajo que se pueda llegar a caer el día de mañana. Aquí aplicamos un poquito más de acrílico amarillo en el área de punta, después vamos a difuminar hacia ambas partes y así es como queda en la aplicación de la tonalidad amarilla. Aquí en esta uña del dedo anular es donde vamos a hacer el diseño de la uña acento, entonces aquí vamos a estar haciendo una difuminación de tres colores que es este azul agua, después un amarillo y después un naranja chicas, ustedes lo van a ir viendo a continuación. Esto es por el fin de hecho de que aquí vamos a estar haciendo un diseño o un dibujito tratando de hacer un dibujo de playa para esta temporada ya que se aproxima ya de calor chicas. Ya las que están en calorcito pues pueden agarrar alguna idea de este tipo de diseños, pueden ver en internet o pueden revisar en mi canal, que en mi canal hay varios diseños de playas chicas, entonces pues como les dije anteriormente este tipo de diseño los vamos a estar subiendo aquí al canal, vamos a estar poniéndonos al día un videito por día, vamos a estar echando ganas para tratar de hacer los videos como los estábamos haciendo antes. Acuérdense que antes yo subía un video por día hasta 30 videos por mes, es lo que quiero llegar a hacer ahora otra vez. Aquí solamente estoy retirando pues exceso de material, recuerden chicas que algunos tonos, aunque usemos monómero de secado rápido, algunos tonos son muy líquidos, algunos acrílicos se escurren bastante, entonces pues hay que agarrarle la formita, la manera de nosotros hacer la aplicación y acomodarnos pues con nuestros materiales, ¿no? Ya una vez que aplicamos estos colores para difuminarlos, aquí como pueden observar aplicamos un poquito más de azul para difuminarlo más y después vamos a aplicar creo que un poquito más de amarillo, no me acuerdo muy bien, pero el caso de que difuminamos un poquito más para marcar un poquito más los tres colores, que se vean los tres colores, que no nomás prevalezca más uno que el otro, sino que los tres colores vayan saliendo por debajo de lo que son los otros tonos. Ya una vez que nosotros hicimos la aplicación de los acrílicos, vamos a empezar a encapsular las uñas, recuerden que el encapsulado es muy importante, recuerden chicas que el acrílico de color, perdón, es más caro que el transparente, por lo tanto hay que hacer las bases delgadas, ahorrarnos productos y aquí como pueden ustedes observar les mostré un poquito más el dedo para que ustedes vean cómo es que hay un encapsulo desde área de cutícula a veces y después del área de peralte, pero en esta ocasión empezamos en área de cutícula. Si ustedes pueden observar chicas que mi uña está un poco más separada de lo normal de la cutícula, es porque son uñas de práctica, son uñas que yo me retiro al finalizar el video, yo los retiro chicas para poder pues este trabajar después en otro videíto o algo así, no me aplico las uñas como tal y debe de ser, no las preparo, no las limo ni nada, solamente aplico un gel, aplico un gel de lámpara de ese que sea el más corrientito, después curo en lámpara, pulo la uña y después sobre ella pego el tips, es para las personas que me han pedido de que cómo le hago para trabajar en mis propias uñas y que no se me maltraten. Ahora aquí con una lima 100, 100 vamos a retirar faldones, vamos a darle lineamiento a los laterales como pueden ustedes observar aquí en recto, después punta y ahora sí una lima envolvente. Estos videos chicas se los estoy haciendo con la lima para evitar pues aquellas personas que están empezando, perdón, en el mundo de las uñas, pues vean cómo es que yo limo, aunque la cámara un poquito rápido, pero pues un poquito, un poco a poco se puede apreciar de cómo es que yo limo, retiro filos y todo eso. Vamos a pulir, siempre recuerden que un trabajo pulido es un trabajo más bonito, más profesional, entonces siempre hay que pulir. Ahora sí, ya que están pulidas, limadas, retiradas de polvo, vamos a empezar a hacer el tipo de dibujitos, un dibujito muy sencillo chicas, solamente para traerles una idea, recuerden que yo no soy un máster en lo que es la mano alzada, pero siempre, siempre hay que echarle las ganas o siempre hay que echar a volar nuestra imaginación y de eso nos va a salir algo pues que se vea bonito, ¿no? Siempre hay que traer sus uñas arregladas. Recuerden que ustedes como técnicas en uñas tienen que traer siempre sus manitas arregladas para que la clienta que les llegue a su local o a su lugar de mesa de trabajo pues les vea sus uñas y les dé más confianza hacia ustedes de que hacen un trabajo bonito. Siempre deben de traer sus uñas arregladas. Yo en mi caso trato siempre de traer las manos bien, las uñas bien, no mordidas, no largas, siempre las traigo así normalitas tratándolas de traer pues lo más presentable posible ya que yo no me pongo uñas, chicas, yo no soy de los que no me pongo, yo no me pongo uñas, yo solamente realizo uñas, pero yo no me pongo, solamente para ustedes, para los videos. Y bueno, aquí lo que estamos tratando de hacer es una palma, chicas, es una palma, aunque ustedes la vean media chistosa, pues es una palma. Yo solamente aquí les doy la idea, recuerden que las plantas, las aves, nada de este mundo son perfectas. Entonces, pues por lo que ven, aquí lo que me está saliendo, una palmita media chistosa, pero pues la idea o la intención es lo que cuenta, como se dice por ahí, ¿no? Entonces hay que hacerle de esta manera, como tratarle de dibujar las hojitas esas, las hojas que le dan lo que es el efecto a la palmera y lo que estamos haciendo en este, pues sí, en este dibujito tratándole de dar así como que un poquito más de, pues que se vea bonita. Miren, ahí hice un desastre, chicas, ahí yo hice un desastre. Aquí lo que voy a hacer con este liner blanco y pintura blanca que es de óleo, vamos a estar haciendo como si fueran unas avesitas, unas gaviotas ahí, una imaginación. Ya ven que uno tiene imaginación, chicas, pues hay que hacerle de esa manera. Ahora, después en la parte baja donde está la tierra o la arena, pero en esta ocasión, pues una tierra negra. Existen las playas con tierra negra, así que a mí no me van a decir que no, chicas. Vamos a hacerle este detalle. Y ya por último, lo que le hice ahí en la palma fue una línea blanca que no me gustó, no sé ni por qué se la dejé, se me olvidó borrársela, pero pues bueno, ahí está. Horta ya con el gel se va a ver más bonita. Ahora vamos a estar haciendo una aplicación de cristales de diferentes, de diferentes size o números, como ustedes le digan, hacia laterales de lo que son las uñas. Solamente no la vamos a poner alrededor del área de cutícula, sino que laterales. Y para, pues para que dé o luzca mucho mejor lo que es el diseño, ¿no, chicas? Recuerden que nada, un diseño, chicas, unas uñas acrílicas con cristales, les da un cambiazo o con un detalle de algunos puntitos, algunas líneas, da el súper cambiazo. Entonces, yo siempre les recomiendo que a sus clientas les traten de vender los cristales o algún tipo de diseño. Lo más sencillo y se ve bonito. Ahora vamos a hacer la aplicación del gel y les voy a mostrar el resultado final, chicas. Recuerden compartir, darle like y suscribirse al canal si no estás suscrita. Y es la primera vez que ves mis videos, te invito a que te suscribas, que vamos a hacer mucho más videos y te eches una vuelta por mi canalito para que veas todos los videos que hemos hecho en lo largo de este tiempo. Ya por último, estamos aplicando lo que es el gel, como les dije anteriormente. Cubro en lámpara por 60 segundos y les enseño el resultado final, chicas. Me siento feliz por volver al YouTube. Me siento feliz por estar otra vez trabajando, echándole ganas aquí en lo que es la aplicación de uñas, aquí en mi canal, tanto por fuera como en mi canal. Este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Un diseño muy sencillo, pero a la vez muy vistoso, muy bonito para esta temporada ya de calorcito que se viene. Espero que algo de este video les ayude, les sirva de, ¿cómo se llama? Pues que lo agarren para hacer sus propios videos. Si quieren hacerlos tal y cual, pues pueden hacerlos. Me lo pueden compartir o etiquetar por Instagram. Estoy como divo-bajo. Y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Divo Neos y nos vemos hasta la próxima. ¡Chayito! ¡Chayito! Gracias.